Y hoy pues vamos a presentar los segundos juegos escolares de natación y como podéis comprobar pues en este año, en esta etapa, son los segundos también, es decir que este hecho, este campeonato, este juego, pues evidentemente son creados por el respaldo del éxito de la anterior convocatoria. La anterior convocatoria que aprovechamos los últimos días del invierno, ayer la Navidad, ya prácticamente metido y que realmente estuvo la piscina ese día completamente llena, yo pude acompañarlo y la verdad que fue un éxito de participación, creo que la gente salió muy contenta, hubo una competición sana, hubo niños que también, bueno, pues lo pasaron peor, lo pasaron mejor evidentemente, cuando quedan primeros, segundos, terceros, pues se disfruta, pero creo que hubo un buen espíritu y sobre todo lo que yo noté allí, pues fue las ganas de volver a repetir un evento como ese y hoy es lo que estamos haciendo aquí, gracias al Club de Natación Linares que evidentemente facilita que esto sea posible y evidentemente, pues nosotros desde el Ayuntamiento tenemos que respaldarlo, ayudarle y que en la piscina municipal cubierta pues se puedan realizar actividades tan bonitas como esta en este caso, aparte de la jornada diaria de entrenamiento del club o de otros clubes o de asistencia terapéutica y demás actividades que tiene la piscina, pues evidentemente un hecho diferencial como pueden ser estos juegos escolares, esta participación de gente que normalmente no va a la piscina y es una forma también de promoverlo. La verdad que nosotros desde la Concejalía de Deportes, cuando nos sentamos con Pepe Castillo, con el presidente del club para volver a hacer esta actividad, pues creo que al final de la reunión lo único que extraímos fueron facilidades para poder realizarlo, creo que en esta vez la sinergia entre el club y el Ayuntamiento pues es bastante importante y estamos muy contentos de que se puedan realizar eventos como este y yo no me voy a meter mucho más en lo que va a ser la actividad en sí, porque para eso está quien se va a encargar de organizarla evidentemente y a quien pues sin ellos no hubiese sido posible que se realizase dicha actividad, también evidentemente la colaboración del INACUA es totalmente necesaria puesto que son quienes gestionan la piscina y evidentemente no hemos tenido dificultad para que se pueda realizar. Esperamos también contar con 10 colegios aproximadamente, 11 esta vez en esta etapa, es decir que son muchos niños, muchos escolares los que se van a presentar allí para poder disputar con muchos colegios, representando también a sus colegios y evidentemente practicando como digo esa competición sana que permiten un deporte tan importante como es la natación que combina tantos aspectos y que evidentemente como vemos día a día en prensa pues que reporta a la ciudad grandes éxitos deportivos a través de su club y que para nosotros pues no podemos dudar en respaldar una actividad como esta muy contentos el día 11, esperamos este sábado que aquello pues vuelva a ser un éxito, yo sé que lo va a ser y que seguro que los terceros juegos escolares pues los presentaremos próximamente y seguro que manteniendo esta línea de juegos escolares que evidentemente disfrutan pues la población linarense y que va dentro enmarcado de nuestras actividades también con todo nuestro respaldo para que siga practicándose eventos como este, así que nada más. Dos juegos escolares, como bien ha dicho el concejal, los primeros juegos escolares fueron un éxito, acudieron aproximadamente unos 100 niños de unos 10 colegios y este año, bueno pues un poco mejorando, buscando la mejora de los anteriores pues se celebrarán también el sábado, el día 11 de junio pero lo haremos un poquito más corto de horario, serán desde las 8 de la mañana aproximadamente hasta las 2 de la tarde se van a reducir un poco los juegos, son 5 o 6 juegos donde habrá más participación, menos juegos pero habrá más participación de los niños y el número de colegios aproximadamente que nos han confirmado asistencia son unos 10-11 colegios con lo cual nos juntaremos en torno a unos 110-115 niños a la hora de realizar estos juegos el apoyo por supuesto de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento Asilo Total cuando le propusimos en diciembre la posibilidad de realizar estos juegos y de instaurarlos de una forma digamos automática, de forma anual pues tuvimos totalmente su apoyo y en fin con todos los voluntarios, padres y socios del club pues nos hemos echado para adelante y la verdad que está siendo un éxito son jornadas lúdico-deportivas, no son deportivas de intensidad sino son juegos son juegos donde los niños van a obtener evidentemente sus premios el primer, segundo y tercer clasificado tendrán sus medallas al igual que el colegio que gane por puntuación obtendrá también su premio y su recompensa vale